Bien, una con 16. Está en la línea Ángela Marreros, ella es nutricionista, para hablar un poco de la alimentación en niños para el refuerzo inmunológico. Se nos ha dicho que en este momento, frente a un virus del que no se sabe mucho científicamente, lo único para poder hacerle frente no solo es el lavado de manos, la higiene y todo el protocolo de limpieza, sino tener el sistema inmune impecable, bien, con la única finalidad de que el virus encuentre una barrera importante y no ingrese a nuestro organismo. Bienvenida, señora Marreros. Buenas tardes, Diana. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes ya. Bien, la alimentación es importante para reforzar el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Sí, bueno, específicamente estamos hablando de alimentos que nos van a proteger, como son los proteicos, que son los más importantes, aquellos que encontramos, por ejemplo, en lo que son carnes, huevos y lácteos, ¿no? Principalmente esos. Y además de ello, es muy importante complementar estos alimentos con las vitaminas, aquellas que encontramos principalmente en las frutas y en las verduras que debemos consumir diariamente, sobre todo aprovechando ahora que tenemos un poco más de tiempo para poder preparar ciertos alimentos que normalmente no podríamos, ¿verdad? Para poder reforzar mucho más el sistema inmunológico. Las vitaminas como son, por ejemplo, la vitamina A principalmente, actúa de manera directa en el sistema inmunológico. Estos los vamos a identificar por los pigmentos. Aquellas verduras y frutas que tienen colores naranjas, rojizos, son aquellos que nos van a aportar una cantidad muy importante de vitamina A y van a ayudar mucho a proteger y a reforzar el sistema inmunológico. Ahora, a ver, hagamos una distinción. Niños, adultos, personas además que tienen un historial con alguna enfermedad preexistente, ¿en qué, basados en esta diferenciación, cuál es el aporte de cada uno de los alimentos o cuál debería ser el consumo de acuerdo a la situación? En general, la recomendación de la OMS es tres porciones de frutas al día, que es una unidad, y dos porciones de verduras, que son más o menos la mitad del plato, que debería acompañar el almuerzo y la cena. Ahora, se puede reforzar, claro, si es que agregamos muchas más de estas porciones durante el día, pero esa es la cantidad mínima que deberíamos consumir en el día a día. Eso es lo mínimo, no estamos hablando de un suplemento, sino lo que deberíamos hacer diariamente. Sí. Ahora, a ver, yo quiero compartir con usted también no solo el aporte de las frutas, de las verduras, repetir como siempre el protocolo de limpieza, que es sumamente importante. Claro. En ese caso, el protocolo de limpieza normalmente se puede utilizar, por ejemplo, lo que es la cocción, que es una de las formas más seguras de poder asegurar justamente que la desinfección de las verduras sea completa, ¿no? Al momento de hacer la cocción, normalmente decimos que los alimentos no se deben sancochar mucho, ¿no? Y eso, de alguna manera, hay que tratar de mantenerlo. Pero sí asegurar de que el agua, por ejemplo, esté hervida al momento en que yo voy a colocar frutas o verduras. Porque la mayoría de bacterias no resisten las temperaturas altas, ¿no? Entonces, de esa manera yo sí puedo asegurarme. En cuanto a las verduras y frutas que consumimos crudas, como por ejemplo una manzana o una pera o un durazno que no quiero pelarlo, se pueden utilizar lo que es la lejía, ¿no? Para poder desinfectar mis alimentos. Entonces, igual se puede hacer con alimentos como son la lechuga. Ahorita fresas ya no están tan de temprada, pero por ejemplo también es una sugerencia para aquellas personas que quieran consumir las fresas directamente, ¿no? Y cuando las comemos en jugo también, igual no las pelamos, ¿no? Bueno, acá hay dos temas, ¿no? La cantidad de agrotóxicos que puedan tener en este momento las frutas y sumado a ello que tenemos que respetar los protocolos de higiene por el COVID. Exacto. Entonces, de esa manera yo puedo asegurar que la dilución se pueda mantener. Por ejemplo, se sugiere aplicar de dos a cuatro gotas, solo son gotas de lejía, por cada litro de agua donde yo voy a sumergir mis alimentos. Entonces, también el tiempo de desinfección tiene que ser aproximadamente de veinte a treinta minutos. Entonces, yo tengo un pocillo donde hay un litro de agua, coloco esta cantidad de gotas de lejía, o puede ser máximo una cucharadita, las de té, donde yo voy a colocar la lejía, sumerjo veinte a treinta minutos mis verduras y o frutas que voy a consumir, las dejo reposar por esa cantidad de tiempo y luego se les puede pasar agua hervida. ¡Exitosa! Para eliminar cualquier residuo de lejía que pueda haber. Pero es máximo esa cantidad de gotas por un litro de agua para yo asegurar mi desinfección. Ok. A ver, frutas, verduras, estamos a punto de cambiar ya de estación y aquí la alimentación tiene que ir reforzada. Imagino que mucha más vitamina C. Sí, la vitamina C ayuda al igual que habíamos comentado con la vitamina A, que son antioxidantes. Y también ahí entra lo que es la vitamina E. Estas las podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la vitamina E, también se encuentra dentro de los pescados. Que es una muy buena fuente, pero tienen que ser pescados azules. Azules, bonito, jules. Exacto. La anchoveta, también tenemos la caballa, que son pescados que felizmente nuestro mar es muy rico, ¿no? Entonces, estos pescados, ¿por qué sugiero pescados en lugar de frutas? Porque en un pescado yo no solamente encuentro lo que es la vitamina E, sino también voy a tener las proteínas que tiene esa carne, las grasas saludables, que ayuda en general el sistema al desarrollo, ayuda también al cerebro de los niños para su desarrollo psicomotriz. Entonces, es un alimento bastante completo donde yo voy a encontrar. Y si lo acompaño de frutas y verduras, voy a potenciar mucho más que este alimento, este plato sea mucho más rico en nutrientes, ¿no? Aparte de, claro, los carbohidratos como el arroz, la yuca, la papa, que también tiene que acompañar al plato para que sea completo. Es cierto. Es cierto. Y bien, y yo repito nuevamente, eso es una época en la que la transición de clima puede también desencadenar gripes y demás, y lo importante es alimentarnos. Hay, en muchos se ha manejado, doctora, en los últimos días, hasta una mezcla de guión con miel y no sé qué, y se empiezan a inventar brebajes mágicos para el COVID y demás. Y yo lo que apelo a usted para ser razonables y, claro, hay alimentos que seguramente aportan cosas que son positivas para el organismo, pero seamos responsables con el manejo de la información. Qué mejor que usted como especialista que lo diga. Claro. El guión y el ajo son productos naturales que tienen algunos antibióticos naturales, como se le dice. Al igual, por ejemplo, del noni y el tocos, ¿no? Pero que actúen específicamente sobre el COVID, no hay ninguna evidencia científica y tampoco está comprobado de que ayude. Sí, en general, lo que es el ajo y el guión ayudan muchísimo con los resfríos comunes y pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico, porque específicamente el ajo, por ejemplo, tiene un antibiótico natural que está así comprobado científicamente, que ayuda en todas las bacterias ya conocidas. Pero específicamente con el COVID, no. En general, sí, sería bueno agregarlo en la dieta diaria, ¿no? Al momento de hacer los aderezos, al momento de hacer un aliño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, comemos lo que es el chimichurri, que tiene ajo, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos agregar a la dieta y comerlo de manera saludable. Pero sí, específicamente hablando del COVID, no tiene un sustento ni una… no se ha comprobado de que actúe directamente sobre él. Sí, no hay poción mágica, doctora. Solo la alimentación en ese momento, cuidarnos mucho, mucha higiene también. Agradecerle, doctora Marrero, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, Ángela Marrero, nutricionista, dándonos tips. Y además hablando claro, ¿no? Lo importante es, no hay limonada, no hay gárgara que científicamente tenga estudio de que funcione en la lucha que hemos emprendido hace un mes. Lo importante sí está en alimentarnos correctamente, hidratarnos, en tomar las medidas de precaución, respetar los protocolos de limpieza, de frutas, de verduras y demás para poder quedar menos expuestos en esta emergencia sanitaria. Bueno, agradecerle nuevamente a Ángela Marreros y ahí está, esperamos que las recomendaciones hayan sido súper útiles. Proteínas, frutas, verduras. En este momento, ahora que tenemos a los chicos en casa todo el día, explicarles un poco, hacer didáctico el tema de cuál es la importancia de comer frutas y verduras. Hay quienes dicen, no, 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 y usted ha estado postergando años el poder, por ahí, innovar con la comida. Hoy es momento de hacerlo, sobre todo porque tenemos muchísimo tiempo en casa. Y la cocina se ha vuelto nuestra principal aliada, inventando, probando, haciendo. Hagámoslo en este momento y hagámoslo participar a nuestros hijos de la importancia de las verduras. Hacen diferentes preparaciones, no tienen que ser zancochadas, pueden ser en puré, en sopa, ahí. Yo creo que apelamos a la creatividad de cada mamá para poder hacer didáctico, entretenido y sobre todo nutritiva la alimentación.